Bueno, por ende, consejera Graciela Nacini. Por supuesto, sigue siendo necesario ser cautos, porque estamos todavía en el proceso de escrutinio, mejor dicho, de emisión del voto y escrutinio. Pero sí, como teníamos previsto, evidentemente, la fórmula que constituyo con el colega y amigo Fabián Bicillé está recibiendo un apoyo mayoritario de esta Asamblea Electoral de la UNR. De manera que seremos rector y vice-rector electos. Muchas veces se dice que cuando se dan estas circunstancias gubernamentales, aunque sea en el ámbito facultativo, el hecho de una sola fórmula con mucho apoyo significa que hay un camino recorrido muy positivo y el que se viene también cuesta con un gran apoyo. Sí, yo creo que sí. Por supuesto, es un poquito antipático tal vez decirlo, porque parece que uno habla desde un lugar de triunfalismo, no es eso, pero no podemos menos que reconocer la realidad, digamos. Esto no es una improvisación. En los últimos tiempos ha habido intentos de improvisar. Y bueno, afortunadamente, el soberano, es decir, la comunidad universitaria y los representantes ya elegidos, recordemos que el sistema eleccionario universitario es indirecto, evidentemente reconoce las trayectorias y las propuestas. Y esto, yo insisto mucho en una actitud de humildad en relación a esto. No tenemos ninguna vocación mesiánica. Ponemos a disposición de la comunidad, de la propia comunidad universitaria y de la comunidad regional, una experiencia, una seriedad de trabajo, mucha responsabilidad. En el 2007, encabezó Darío Mayorana, y nosotros representamos la continuidad y esperamos profundizar y tener nuevos desafíos. Yo creo que la universidad en los últimos años ha insertado muchísimo más en la sociedad, en la comunidad, con el espacio cultural universitario, con los medios públicos universitarios, con todas las actividades referidas a, por ejemplo, la Universidad de Adultos Mayores. O sea, hay una infinidad de actividades que vincularon mucho más fuertemente a nuestra universidad con la sociedad. Y después hemos crecido en materia que teníamos una deuda histórica de la construcción edilicia, en materia de infraestructura, de tecnología, de recursos humanos en cuanto a calificación para poder desarrollar las políticas académicas. Y bueno, vienen por delante todos estos aspectos, profundizarlo, mejorarlo, y agudizar mucho más también el ingenio para que la universidad cada día esté más articulada con la comunidad. No como una política de la universidad, como una torre de marfil, que tiene el saber único y superior, sino como un diálogo de saberes con la sociedad. Pero sabemos que la universidad tiene una responsabilidad social muy grande al ser uno de los espacios en la construcción del conocimiento más importante.